SIGAMOS DISFRUTANDO DE LAS CANCIONES DEL CORAZÓN Y TONY VILA EN IMPACTO GITANO IMPACTO GITANO Hoy le has vuelto a descubrir besándose con la que creías tu amiga Al igual que la otra vez te has negado a creer lo que ves Él solo busca reírse de ti y no le importa hacerte sufrir Hasta que un día se haya hartado de jugar entonces se irá Y aún te sigues muriendo por él y aún te sigue gustando el sabor de sus labios de miel Él ha embrujado con su amor y solo sueñas con él Y aún le sigues queriendo porque si aún te sigue engañando y mintiendo no lo quieres ver Destrozará tu corazón Despierta ya de una vez Hoy te ha vuelto a convencer Que todo era mentira que te quería Él no tuvo nada que ver Fue tu amiga la que iba a tracer Y te reprochas por desconfiar Serán los celos que te hacen dudar Entonces llorando vas y le pides perdón Y aún te sigues muriendo por él y aún te sigue gustando el sabor de sus labios de miel Él ha embrujado con su amor y solo sueñas con él Y aún le sigues queriendo porque si aún te sigue engañando y mintiendo no lo quieres ver Destrozará tu corazón Destrozará tu corazón Despierta ya de una vez Y aún te sigues muriendo por él Y aún te sigue gustando el sabor de sus labios de miel Te ha embrujado con su amor y solo sueñas con él Y aún le sigues queriendo porque si aún te sigue engañando y mintiendo no lo quieres ver Destrozará tu corazón Destrozará tu corazón Despierta ya de una vez Y aún te sigues muriendo por él Y aún te sigue gustando el sabor de sus labios de miel Él ha embrujado con su amor y solo sueñas con él Y aún le sigues queriendo porque si aún te sigue engañando y mintiendo no lo quieres ver Destrozará tu corazón Destrozará tu corazón Despierta ya de una vez Destrozará tu corazón ¿No le sigues? Destrozará tu corazón